Y si tu quieres bailar, si tu quieres gozar, a pasos tienes que llegar, ahora si y ahí estamos con la auténtica superestante en Perú, como lo querías tú, no vayas a pensar que es solo protestante mis amigos, son la familia Gabriel, la familia Romero, la familia Soto, que bonito.